El reparto de la serie Todos Quieren a Raymond nos robó el corazón desde que se estrenó en 1996. Esta icónica comedia, protagonizada por legendarios actores como Rey Romano, Patricia Heaton, Doris Roberts, Brad Garrett y muchos otros, dejó un legado que Hollywood nunca olvidará. Todos Quieren a Raymond estuvo en el aire hasta el año 2005 y tuvo nueve temporadas en total. La querida serie de CBS se centra en Rey Baron, un exitoso escritor deportivo del Newsday, y de su familia italoamericana mientras viven en Long Island, Nueva York. Rey es conocido por su carácter sarcástico, el cual aflora independientemente de las circunstancias. Han pasado más de 15 años desde que la serie terminó, pero los fans siempre adorarán a este memorable reparto. Especialmente, no podemos olvidar a Madeline Sweden, que hizo el papel de Ali Baron, la hija de Rey. Teniendo en cuenta que solo tenía cinco años cuando se estrenó la serie, no hay duda de que ha llegado muy lejos desde entonces. Pero, ¿qué es lo que hace hoy en día? Madeline Sweden nació el 27 de junio de 1991 en Brownwood, Texas. Ella es más conocida por Todo el Mundo Quiere a Raymond, pero en realidad debutó también en el cine en el año 96 con una promesa para Carolyn. Sweden hizo el papel de Debra. Ese mismo año saltó a la fama junto a Rey Romano y sus compañeros de reparto en la comedia. Mientras aparecía como Ali en Todo el Mundo Quiere a Raymond, Sweden también hizo otros trabajos de actuación. Interpretó a Dora en The Christmas Path de 1998 y actuó en Un perro de Flanders de 1999. En el 2003 actuó en Esplendor Americano. El éxito de Sweden continuó incluso después de que Todo el Mundo Quiere a Raymond dejara de emitirse, y con el paso de los años ha trabajado como actriz y productora. El trabajo más reciente de Sweden fue en Lucifer del 2019, cuando se unió a la serie para un episodio. Aunque Sweden saboreó la fama como muchas otras estrellas infantiles, luchó también contra el abuso de sustancias. Debido a que estaba tan acostumbrada al glamour de Hollywood a una edad tan temprana, dijo que se sintió sin propósito después de Todo el Mundo Quiere a Raymond. En el 2019, ella dijo para Voyage LA, De joven, vivir una vida normal me parecía inútil e imposible. Esto me llevó a un estilo de vida muy aventurero. Para mis 19 años, ya había vivido la vida de muchas personas. Conocí al mundo, a mis héroes y trabajé en una serie de TV por 9 años. Cuando llegué a los 20 años, había pasado tanto tiempo persiguiendo aventuras que me había olvidado de cuidar mi salud mental. Sweden dijo que entonces se volcó al alcohol y declaró, Es la misma historia de siempre. Una joven, brillante, usa la bebida y los chicos para llenar los huecos de su alma. Mi vida siguió sin rumbo por un tiempo. Tras años de lucha contra la adicción y los problemas de autoestima, Sweden se centró en su salud y está sobria desde entonces. Sweden sigue trabajando en Hollywood hoy día, pero lleva una vida más tranquila. Según sus redes sociales, es una madre cariñosa de gatitos y perritos, entusiasta de los tatuajes, esposa y activista. Suele compartir fotos de sus queridos animales y de su esposo, Sean Dury, con quien se casó en el 2018 en una pequeña ceremonia rodeada de sus amigos y familiares más íntimos. Mientras celebraban su primer aniversario, la ganadora del premio Emmy compartió una foto de un viaje a Universal Studios con su esposo diciendo, ¡Nos aceptaron en Hogwarts! Fuimos al cielo con Eleanor Shellstroke, y nos colamos en un selfie rápido con mi ídolo personal. Un año juntos y no podría haber sido mejor. Te amo. Ser activista también es muy importante para ella. En sus redes sociales comparte sus ideas sobre la política y sobre los derechos humanos. En junio del 2020, mostró su apoyo al movimiento Black Lives Matter tras la muerte de George Freud, escribiendo en su Instagram, Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Sweden creció y se convirtió en una hermosa mujer, tanto por dentro como por fuera. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus estrellas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.